¿Qué es la innovación y la innovación? De este gran lugar, en este municipio de enorme valor histórico, gracias presidente municipal por albergarnos acá en este lugar, esta zona arqueológica, arqueológica muy bonita, muy importante, se reúnen todas las características para que esto funcione. Les agradezco su presencia, su apoyo, le da relevancia, más relevancia a esta destacada inauguración y puesta en marcha de este 100, de este centro de innovación, emprendimiento y negocios. Es un concepto, sin duda, que recoge la mentalidad que hoy se tiene en nuestra sociedad. El emprendimiento y la innovación no debe ser solamente un asunto concebido para jóvenes, es para todas las edades de las personas. Ahí es donde tenemos que encontrar nuestro desarrollo económico.